Bienvenidos a una nueva emisión de Ellas Hoy en France 24. Las mujeres dentro y fuera de España han mostrado su indignación tras la decisión de un tribunal de Navarra de poner en libertad bajo fianza de 6.000 euros a la manada, los cinco condenados por abusar sexualmente de una joven durante los San Fermines de 2016. Aunque la sociedad española exigía identificar el caso como una violación, el pasado 26 de abril los jueces dictaminaron que a falta de resistencia de la víctima el suceso no se podía imputar como una violación y por eso se emitió una condena por abuso y no por agresión sexual. Vamos a discutir la decisión polémica de liberar en dos años y bajo fianza a los criminales de la llamada manada y para eso nos acompaña desde Madrid, España, Isabel Mastrodoménico. Ella es activista, feminista, integrante del Comité de Mujeres Líderes de las Américas de la OEA y también colaboradora de HeForShe en ONU Mujeres España. Isabel, antes de iniciar nuestra charla, vamos a ver un resumen de los últimos acontecimientos en este caso. Entre la sorpresa y la indignación, así se encuentran los españoles, especialmente las mujeres, cuando salió a la luz la decisión de la audiencia de Navarra de dejar en libertad condicional a la manada. Un grupo de cinco hombres condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven durante las fiestas de San Fermín en 2016. Un crimen que por su naturaleza ha dejado consternada a España. Yo lucharé por mis hijos, por mis nietas y por todo, pero esto no se puede permitir en ningún país. Lo siento, no tengo palabras más porque estoy muy enojada, estoy enojada y enfadada con toda esta justicia. Esto no es justicia. ¿Dónde está la justicia? La ley fija en dos años el plazo máximo de la permanencia en prisión preventiva para los acusados sin sentencia firme. La prisión preventiva se podía prorrogar, algo que pidió la fiscalía. Sin embargo, el Tribunal Español aprobó la libertad condicional. A cambio de la libertad, los jóvenes deberán cumplir varias medidas cautelares, como compadecer regularmente ante las autoridades, no ingresar a la Comunidad de Madrid donde reside la víctima y no salir del país sin previa autorización judicial. Nosotros queremos manifestar nuestro desacuerdo más absoluto desde el primer momento como parte personada y de acuerdo con nuestros servicios jurídicos hemos dicho que esto era una agresión sexual, un ataque sexual de la más alta intensidad, de una gravedad extrema y por lo tanto no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo. Un caso de abuso sexual y no de violación. Esa fue la respuesta de la justicia española que desató el rechazo y manifestaciones nacionales, trayendo consigo el debate sobre la protección de la mujer ante la ley. Después de este reporte vuelvo con usted Isabel Mastrodoménico, gracias por estar con nosotros esta semana en Ellas Hoy. Y le pregunto, después de sentenciar el ataque de cinco hombres contra una joven en los San Fermines de 2016, que no fue violación sino abuso según las autoridades, la justicia española ahora nos sorprende con el beneficio de libertad condicional para los criminales. ¿Qué es lo que está mal en el sistema judicial? Hola, bueno, primero buenas tardes desde aquí y gracias por abrir este espacio para plantear este tema. A ver, particularmente nos sorprende la decisión que toma este tribunal, la audiencia de Navarra, de dejar en libertad provisional a los acusados. Se refieren a tres temas puntualmente. Uno, ellos creen que por la exposición mediática que han tenido no van a, o sea, no hay riesgo de incidencia en el delito. Lo segundo es que creen que no hay riesgo de fuga porque acuden a la incapacidad económica de estos para poder darse a la fuga de una manera contundente. Y tercero, porque, bueno, dentro de la forma en la que está contemplada la justicia y los parámetros del Código Penal, pues lo que dictamina es que después de dos años se revise la prisión provisional. Y en este caso solamente uno de los magistrados, de los tres que han tomado la decisión, se oponía a ello. Con lo cual los otros votos, los otros dos votos, pues daban este dictamen. Nos sorprende porque al final, si ya la sentencia de solamente nueve años de cárcel para un delito de violación, pues nueve años nos parece insuficiente para todo lo que está sucediendo con este caso. Y todos los casos que están apareciendo también simultáneos a este. E incluso en el caso de estos mismos señores que tienen abierto otro proceso por agresiones sexuales a otra chica en un municipio en Córdoba, pues nos dejan una situación muy difícil como mujeres, en una situación de desprotección total ante la justicia. No hay palabras para eso, Isabel. Pero además en redes sociales se promueve el hashtag Nosotras Somos la Manada. ¿Cómo podemos mejorar la justicia para nuestras iguales desde las actividades cotidianas? A ver, está claro que lo que necesitamos es un cambio en el Código Penal, en la formulación de los delitos de los cuales estamos hablando. Que exista este tipo de diferenciación entre abuso, agresión sexual y violación. En el caso puntual de la manada, lo que se determinó es que no había sido una violación como tal porque no hubo violencia explícita en el general de la sentencia y en el voto particular de este magistrado que se opuso a que se les dictaminara como culpables, que decía que ahí no hubo violación y que simplemente hubo un sexo de grupo. No sé qué estaba esperando este señor que sucediera con una chica que estaba siendo penetrada anal, vaginalmente, bucalmente por cinco señores en repetidas ocasiones. Pero al final, pues nos deja en una situación muy difícil. Con lo cual, el cambio es necesario en cuanto a los conceptos que están en el Código Penal. Pero en la cotidianidad, ¿qué podemos hacer? Necesitamos trabajar una educación sexual que sea acorde con el principio de igualdad. Desafortunadamente, y este es un problema global, la sexualidad de nuestros jóvenes se está construyendo a través del porno. Los principales portales de este material alertaron que frente a esta situación que se estaba viendo desde hace meses, las mayores, las principales búsquedas durante los primeros días eran la violación de la manada. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es que hay una falta de comprensión con respecto a lo que es la sexualidad y dentro de los espacios educativos, dentro de las familias, en los espacios comunitarios, tenemos que trabajar el concepto de sexualidad, de una sexualidad consensuada, no consentida, porque lo consentido tiene otra connotación, respetar al otro, respetar a la otra, entender que sólo sí es sí, que cuando decimos no es no y que no estamos buscando que se nos presionen y que se nos coarte nuestra libertad y nuestra tranquilidad. Isabel, ¿castigos ejemplares ayudarían a que se cometieran menos delitos de violación en el mundo? ¿Es eso suficiente o además necesitamos más de aquello que usted menciona, educación y cambios desde la sociedad? A ver, es fundamental. Trabajar la educación es clave, trabajar el rechazo desde la concienciación de la ciudadanía es fundamental, pero sí es necesario también trabajar con unas penas que sean mucho más contundentes, porque el problema con este tipo de sentencias es que estamos dando a los maltratadores la idea de que esto no les va a costar nada, que pueden agredir sexualmente a cualquier mujer en cualquier situación y que esto no va a tener unas consecuencias. En España, hace poco, se entregó un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que cuando comparabas los datos con respecto al año 2004, cuando se formuló la ley de violencia de género y el año pasado, que fue cuando se planteó el Pacto de Estado contra la violencia de género, fueron los años en que menos víctimas mortales tuvimos por asesinatos machistas, menos feminicidios. Esto lo que nos demuestra es que sí, que hay una intención que se retrotrae cuando ellos entienden que la ciudadanía y que la sociedad y que la justicia, que los poderes políticos están en contra de la situación que legitiman con sus comportamientos. Ya vamos a llegar al final de este programa, Isabel, y vamos a hacer seguimiento a lo que va pasando con el caso de La Manada, pero quiero preguntarle precisamente para finalizar por el contexto en el que se dan estos hechos y si España es un lugar seguro para las mujeres porque el mensaje que manda el Poder Judicial es diferente hacia afuera. ¿Qué hay que hacer para que las ciudades sean lugares seguros para que transitemos por las calles? A ver, lo primero que necesitamos es políticas públicas y de protección para la ciudadanía en general y obviamente la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos las mujeres por un sistema que nos sigue manejando en una situación de desigualdad que se nos sigue entendiendo como subordinadas, pues nos pone en riesgo. Necesitamos políticas públicas de seguridad, necesitamos educación en igualdad para ir erradicando esos comportamientos, necesitamos leyes ejemplares que pongan el freno a estas situaciones y que digan a quienes son violentos, a quienes son agresores que no estamos dispuestas a consentirlo y que no vamos a seguir viviéndolo así y que el Estado y que la justicia nos protege, eso es fundamental. Gracias a usted Isabel por acompañarnos en Ellas Hoy y la tarea que nos queda entonces es seguir visibilizando estas situaciones y esforzarnos porque el contexto desde la sociedad cambie. Ustedes quédense con nosotros, seguimos en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.